Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. El otro día un señor, treinta años, que vive con una compañera, me contaba de una forma ingenua el siguiente sueño, muy cortito, muy cortito. Entonces, él llegaba a su casa, su compañera le estaba esperando y le decía, oye, ahí en la habitación hay un hombre con el que me he acostado, pero me ha tratado mal. Él, en el sueño, no le importa que se haya acostado con ella, pero sí le importa mucho que la ha maltratado y quiere ir a pegarle. Y ahí acaba el sueño. Él, en la realidad ya fuera del sueño, le cuenta a su compañera el sueño que ha tenido. Su compañera, de una forma también ingenua, bueno, pues lo oye y bueno, pues es un sueño en el que ella interpreta, no sé si lo interpreta, pero bueno, que lo oye de una forma ingenua. Ahora bien, el sueño no es ninguna ingenuidad. Por tanto, amigos, cuidado, cuidado a ver a quién cuentan sus sueños, porque si la persona que escuche sus sueños sabe interpretar un sueño, y le puedo decir una cosa, la mayoría de la gente que hay por ahí, que dice que sabe interpretar un sueño, no lo sabe. Interpretar un sueño no es nada fácil. Requiere unos conocimientos de psicología profunda muy importantes, y por tanto la mayoría lo interpretan de una forma errónea. Bueno, pues, como digo, cuidado a quién le cuentan sus sueños, porque fíjese este sueño, que parece así ingénuo, este señor tiene un sueño. El sueño es una creación suya. Él me lo cuenta como si no fuera una creación suya, como si fuera algo que uno ha soñado y que no tiene nada que ver con uno. Cuando realidad, todo sueño tiene que ver con la persona que lo sueña. Repito, todo sueño tiene que ver con la persona que lo sueña. No traten ustedes a los sueños como un producto de su mente que no tiene nada que ver con ustedes. No. El psicoanálisis ha dado, Freud, el psicoanálisis en general, ha dado una importancia enorme a los sueños. ¿Por qué? Freud decía que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Es decir, la vía fundamental, la vía principal, como si dijéramos la gran vía hacia el inconsciente. Y entonces, este señor, que habla de su sueño, como si no tuviera nada que ver con él, está diciéndome lo siguiente. Me está diciendo a mí, que soy su interlocutor. Me está diciendo, yo quiero que mi mujer se acueste con otros hombres. Yo desearía, deseo en mi inconsciente, que mi mujer se acueste con otros hombres. Y no me importaría eso siempre y cuando la trataran bien. Ahora bien, ¿por qué su inconsciente está diciendo a gritos eso? ¿Por qué? Pues miren, una pequeña historia. Este señor había tenido antes otra compañera hace unos años, no muchos. Lo dejaron estar y ahora está con esta otra mujer. Con la primera, pongámosle la mujer A, con esta mujer, esta mujer también le fue, esta mujer le fue infiel. Pero le fue infiel de alguna forma, porque él, en su forma de hablar con ella, bromeaba sobre esto, como que él, no le, bueno, no tanto, pero así, bueno, de alguna forma le estaba diciendo, bueno, que esto de estar con otro hombre o él, con otra mujer, no, bueno, que podía hasta gustarle. Al final, esta mujer, la mujer A, le fue infiel de verdad. Volvamos a la mujer B, a la de ahora. Si esta mujer supiera interpretar el sueño de su compañero, tendría que pensar que él, en su inconsciente, desea lo que les he dicho antes. Porque fíjese, ocurrió otro acontecimiento antes de este, de este sueño. Y es que un día, la compañera, su compañero le dice, oye, que tengo una amiga, he hecho una nueva amiga, con la que me llevo muy bien, maravillosamente bien, coincidimos mucho, nos llevamos bien, dialogamos, lo pasamos bien juntas, nos entendemos muy bien. Y él, escucha esto, y se pone celoso. ¿Celoso de qué? De que él, de pensar que su compañera fuera lesbiana y que podía haber tenido o podía tener una relación con esta otra compañera. Su compañera no le estaba diciendo nada de esto. Su compañera le estaba diciendo que estaba contenta porque había encontrado lo que hasta ese momento le parecía una buena amiga. No le estaba diciendo ni le insinuaba de ninguna forma que ella tuviera deseo ni que tuviera inclinaciones hacia las mujeres. No. Además, ella, ella, esta mujer, en su relación sexual con él, le había demostrado millones de veces, bueno, millones muchas veces, que era una mujer heterosexual plenamente. En su forma de hacer el amor, en sus deseos, en su, en todo, en todo, en todo su psiquismo, en todos sus deseos, sus pensamientos, sus proyectos, etcétera. La mujer no se enteró de que su compañero la estaba poniendo en los brazos de otros hombres porque el sueño era un producto suyo y solo suyo. No tenía nada que ver con su compañera, con su compañera, pero se estaba delatando, estaba diciéndole, oye, que mira, a mí me gustaría que tú te fueras con otras, con otros hombres, o incluso con otra mujer, porque así, y este es el sentido, yo también haría lo mismo. Yo también podría realizar mi deseo. He aquí la clave del sueño. Él quería la infidelidad de su compañera para ser él también infiel, para hacerlo además sin culpa. De hecho, él me cuenta una serie de fantasías que él tiene con otras mujeres. Y me cuenta incluso un proyecto que él tiene en la cabeza, un proyecto es que él irá a otro lugar de España a hacer allí una serie de cosas, y que allí, allí en ese lugar, que está a unos, digamos, 800 kilómetros de donde él vive ahora, allí tendría, sin que su compañera se enterara, otras aventuras. Bueno, amigos, pues vean ustedes cómo nuestros sueños nos revelan y nos desvelan aspectos importantes de nuestra realidad más profunda, de esa realidad que, como decía en un vídeo anterior, no está domesticada, o que la domesticamos, la civilizamos, la humanizamos, pero es una bestia, una bestia que es el puro y salvaje deseo. Es verdad que con el deseo se pueden hacer otras cosas, y todo ser civilizado y humanizado debe conseguir eso. Pero el deseo en sí mismo es así, es así. El deseo sólo sabe desear, no sabe nada de realidad. La realidad, la pura pulsión, la pura pulsión, el puro instinto, no lo mismo impulsión, que instinto, así con así, bueno, sólo busca al objeto para satisfacerse. No ve al objeto como algo en sí, ve al objeto como un objeto del deseo y nada más. Y esto es lo que nos revela ese sueño y el inconsciente de este señor. Por tanto, una vez más, ¡cuidado! ¿A quién cuentan ustedes sus sueños? Bueno, buenos días y hasta pronto. Gracias. Gracias.